El colega José Carlos Giles de el Diario Líbero de Perú. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo de todo el Perú. Respeto a ustedes como futbolistas, Saritama, Kefoy, Walter, que conoces a muchos de los trabajadores. Lo que dijo el colega ecuatoriano es cuatro mágicos. Ahí en el Perú se les ha bautizado como los cuatro fantásticos, a Guerrero, a Pizarro, a Vargas y a Farfán. Yo quisiera, Walter, tener una opinión tuya respecto a esos cuatro fantásticos. ¿Qué te parece si genera un poco de preocupación en Ecuador? Y otro punto importante que quería preguntarte como capitán. He leído la prensa hoy día ecuatoriana. Hay un sector que lamenta la derrota, pero también empiezan a poner en duda el trabajo de Rueda. Dice, te equivocaste, no quisiste. ¿Qué pasa Rueda, no? Y esto viene a colación porque después de la Copa América Rueda lo estaban sacando en la selección. Tú como capitán, ¿qué mensaje le harías al entrenador? ¿Cuál es la realidad de Ecuador? Y sobre esta pregunta de los cuatro fantásticos, ¿qué tipo de preocupación le genera el seccionario de Ecuador en el tricolor? Gracias. Pues, la verdad, son jugadores muy interesantes y saber que el porqué hoy por hoy son los referentes de Perú. Para cualquier defensa del mundo sería complicado verlo al frente, pero obviamente con trabajo uno lo puede realizar, con trabajo uno puede tratar de manejar los tiempos de ellos, quitarle espacio, quitarle ritmo y a la vez tratar de quitarle la confianza que a veces requiere un jugador a medida que vayan pasando los minutos para sentirse más fortalecido y agrandarse, como se dice. Esperemos que eso no pueda pasar acá, tenemos una gran defensa, tratamos de día con día, pues, esmerarnos en siempre sacar el cero. Esperemos, pues, que esta vez los cuatro fantásticos nos puedan marcar, sería importante. A respecto a lo del profesor Roda, pues, este es fútbol y creo que el fútbol siempre se habla con resultados. A lo mejor la Copa América no fue lo apropiado para nosotros, no era lo que buscábamos, no era lo que en realidad fuimos a hacer. Todo era un proceso, él trataba de conocer varios de los jugadores que están acá, yo creo que hoy por hoy ya lo conoce mucho más que antes. Y simplemente tener la confianza, obviamente en todo lado hay gente que te puede querer, hay gente que no te puede querer, pero lo importante es hacer una labor de equipo, de saber que lo hacen con cariño, de que se lo hace por amor propio, por la representación de un país, y todos tenemos sueños, y creo que ellos también tienen los sueños por algo, eligieron estar acá, con este grupo, y pues nada más, nosotros como jugadores siempre tenemos el respaldo, y el respaldo es con, haciendo buenos partidos, haciendo, ganando puntos, que eso da la tranquilidad tanto para ellos como para uno, venir y trabajar y trabajar en armonía, como la familia que día a día se está realizando acá, somos todos hermanos y todos apuntamos un solo objetivo. El partido del día martes va a ser un partido decisivo para dos selecciones, todos jugamos por los tres puntos, independientemente de donde se pueda jugar, lo importante es jugar para ganar, y creo que este equipo está preparado para eso. Lastimosamente, lo de ayer, son cosas de fútbol, que pasa, lo que nos pasó el día de ayer, pero sabemos que tenemos para seguir mejorando, y para llegar a ser la selección que muchos de nosotros creemos, y que mucha gente también cree en este grupo humano de jugadores, que día con día, pues, se esmeran por estar en la selección.